Este es un Audi TT Chulo, ¿no? Tiene sentido que lo reconozcas como chulo porque hace 19 años cuando fue introducido al mercado le dejó claro al mundo que esta sería la niña más guapa de la fiesta Lamentablemente, también sería la más estúpida Debajo de sus innovadoras líneas, escondía los componentes de su hermano menor El Beetle Sí, ya sé, Ewe Pero este no es un TT ordinario Este es el nuevo y mejorado TT RS Y no solo es la niña más guapa de la fiesta Esta muchacha tiene doctorado en velocidad Debajo del capó tiene un muy inusual motor de 5 cilindros de 2.5 litros Que escupe 394 furiosos potros salvajes Y sé que esto suena como mucho escote y poca cabeza Pero como les dije, esta niña es lista Gracias a una transmisión de 7 velocidades y el sistema 4 de Audi Se catapulta de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.6 segundos Lo mismo que un Ferrari 430 Terzo elemento ¡Te saluda! ¡Sí! 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 TTRC Con el Mustang Güero ¡Miquel Mustang Güero! ¡Felicidades por tu nueva nave! ¡Qué buena nave! Chavos, el querido Mustang Güero nos prestó esta madre para probarla Porque la verdad nunca hemos manejado uno de estos Entonces no sabemos por qué tanto el hype de los TT RS, RC3 Ya saben, todas esas madres El Golf R, todos esos Nosotros no entendemos el hype Entonces el Mustang Güero nos vino a acompañar Para que nosotros agarráramos el pedo en ver qué es esta madre ¿Qué es? Pues mira, básicamente yo tengo una teoría acerca de lo que es esto Y lo escucharon ahorita en la voz en off Digo, este coche, este coche es una dama muy guapa, muy guapa Con doctorado Con doctorado Con doctorado, porque es lista Pero usa el doctorado Exactamente, exactamente Exactamente, usa el doctorado ¿Por qué? Porque a pesar de que trae muchos balls Muchos, muchos balls Hashtag muchos balls A pesar de que trae mucho de eso La transmisión Y vaya, en general la tracción del coche está diseñada para que esta cosa se catapulte Es la mitad del motor, el performante y del R8 Es la mitad, literal O sea, están agarrando una mitad y se lo pusieron Entonces suena De hecho cuando lo vas avanzando Suena más o menos como un R8 No, y ahorita lo moví yo de lugar Yo estoy acostumbrado a un freno leve Porque aquí la prioridad, ¿qué? ¿Cuál es la prioridad? No, es cierto Aquí la prioridad no son los frenos ¿Qué son? Aquí la prioridad es como la es para llegar más rápido, más pronto Con los huevos Con los huevos de la garganta Pero... Pero... Pero como la es para llegar rapidito Y esta cosa... Son de 6 pistones, eh Mira, acércate, vencer 6 pistones en un cochecito chiquito O sea, no manches 1500 kilos 1500 kilos Pesa casi como el Lotus El Lotus pesa 1000 cerrados O sea, 500 kilos más que Lotus Trae 30 caballos menos que el Lotus Y tracción integral ¿Será un gala interesante? No, pero este anda más duro Porque trae turbo y trae... Ya sabes, traction control Y ya sabes... Launch control Launch control No, no, no... Casa DSG No, no, no... O sea, trae toda la farmacia Bueno... Y así es toque, eh Porque ahorita no lo ha tocado Todavía nada Ah, porque es otra parte que viene ¿Gustas anunciarles? Vamos a hacer... Nos vamos a ir hasta la Stage 2 Que es ponerle intake Dump pipe Interpullet Tubería directa Armitrix Armitrix Y nos vamos a poner Este... Una repro de Stage 2 Nos vamos a ir hasta 750 caballos Queremos... Bueno, créanme de entrada Que no se quieren perder Todas las modificaciones Y como va a quedar Ese monstruo de allá Entonces no dejen de Seguir a mi estimado Mustangüero Le ponemos su tag Aquí en pantalla Y abajo en la descripción Para que lo puedan checar en Instagram Chido, 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 chido Y además va a estar saliendo Mucho más seguido en el canal Y vamos a darle Al desmadre, ¿no? Vale todo Tenemos un jale Tenemos un jale pendiente Con ese Cupra Porque recordarás Lo que ocurrió en Puebla Tronamos el turbo No, no, no Pero lo troné yo, güey Sin que... Fue la mala instalación ¿Cómo que tronaste el turbo? Ah, bueno Este... Si sabías la historia, güey No, de al año Yo te vi subido en un Cupra Y luego vi que te bajaste Y no hiciste jale Estamos formados muy contentos Yo estaba así formadísimo, güey Y de pronto me dicen acá Me dicen, güey, jala de la noche Y yo Andan, tan, 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 tan Y pum, 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 pum Así El semáforo Volteaba en el oponente Esto sentía así Ya estaba listo Estaba listo Estaba a punto Y de pronto arranca Y yo sentí como ahí fue el turbo Y de pronto Y dije ¿Qué pasó, hermano? ¿Pero era un turbo stop? Sí, era el turbo de la gente No aguantó No aguantó No aguantó en el Stage 3 Es que fue mucho power Era demasiado power Y aparte le habían hecho reproncaja A 4,500 la teníamos Y valió mal Valió mal No, pues sí Y pero ahora ya le pusiste uno Híbrido Ya, no, es un Big Turbo Ah, ok Mucho más grande Ya lo llena este Ahora nos falta que algo que Pero es tracción de la delantera, ¿no? Es de... ¿Entonces no se va a perder todo ahí? Hay que ponerle slicks Forzosamente Para que no se enllante Ah, para que salga Ok Con unas cuseres, con eso, ¿no? Con unas cuseres Pues mucha plática, ¿no? Mucha plática, menos acción Vámonos a la acción Vamos Eh, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Oye, sorprendentemente Sí quepo aquí atrás, ¿eh? Claro que cabes No es una experiencia De lo más cómodo que hay Pero... Pero está todo Bueno, chavos Venimos aquí con el Mustang Güero Ahorita en un ratito Nos va a prestar este... La nave para sentirla Y mira, ahí viene el César Atrás de mí Oigan, en el TTRS Pues sí hay espacio, ¿eh? Sí, sí O sea, hasta eso, mira A ver, cómodo no vengo Pero... Pero nada Pero venimos de toda madre O sea, yo vengo con un poco de espacio Y miren, les voy a decir O sea, tengo... Pues algo Y el César viene atrás de mí a toda madre Sí, aquí nomás Había, con mis teonics había atrás Pero, pero bien Y chavos, les quería enseñar No manches los detalles que tiene este coche, ¿eh? O sea, nunca me había dado cuenta Y nunca me había puesto a verlo bien, bien No manches Vean esto Vean todos los detalles que le puso Audi Fibra de carbono por todos lados Trae sistema de audio Van en Olufsen Fibra de carbón Alcántara Piel Stitching rojo No, no manches Me gustan los asientos Los asientos están poca madre Los asientos están perros, perros, perros Y te agarran muy bien, ¿eh? Y sí Sí, cuando lo prendes Se inflan los costados para amarrarte Está muy carvan eso, güey Guau, guau, guau Y ahorita el Mustang Bueno nos va a dejar Probar el Launch Control A ver qué tal se siente Y eso va a estar bueno, ¿eh? A ver qué tal A ver lo diría yo que va a estar Porque además, ¿sabes qué? Siento que este coche Es muy quirúrgico Es muy preciso De ahorita a lo peñado Ahorita le aceleramos a 85 Y este Y no se mueve nada, ¿eh? No, dead straight O sea, vas derecho, derecho, derecho Yo me acuerdo cuando hemos acelerado Otros coches Que sientes como Como que se quiere ir Y esa es la magia del Tracción 4, chavos Magia del Tracción 4, así es Que te agarra todo Porque si estás atrás Es guango Y si es adelante Se va de carril en carril Entonces es el chiste Si tienes las cuatro ruedas para ti Perfecto Me gusta El coche me gusta Mucho La cabra ¡Azupín! Anda Híjate Porque el Lotus Sí se la viene poniendo, ¿eh? ¿Ya viste los cambios también, güey? Ajá Y sofactos Es que Es que ahí es donde yo no sé Cuál sería más rápido ¿El Lotus o este? Es que el Lotus Mira, es para acá, papá Oigan, pues comenten aquí abajo Si les interesa ver ese arranconzón Según yo si está parejo Entonces no hay pedo Yo sí le entro Pero tiene que ser stock O sea, porque en cuanto lo toques Ya vale a madre Sí, sí, sí Pero ahorita tú que sentiste ya los dos ¿Cómo lo ves? Más o menos Ahí se van Ahí se van, ahí se van ¿Te lo comprarías, Freddy? Sí 100% Bueno, ya estamos grabando El César viene Viene al volante Ahora sí vengo en mi elemento, ¿eh? En los coches automáticos De doble clutch Sí, ya viene En un coche automático Por fin Ay, mira, me estoy dando una vuelta Vamos en sentido contrario Sí, sí Estamos empezando mal Sí Dale ¡Hala! Anda cabrón, ¿verdad? Ahorita que lo calé Sí dije Madres, güey Cuando infra el turbo ¿Qué tal? La caja, güey ¡Pum! O sea, sí Lo que dices tú es muy cierto, güey Es muy, muy cierto Esta madre Vuela Vuela, güey ¿Ve? ¡Wow! Y estás toque, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que es impresionante? Que no se cansa Pero se mantiene muy estable en altas Es impresionante Como el Lamborghini Que es traición 4, güey Es lo mismo Muy estable Muy, muy estable Y sobre todo te digo que no se cansa Porque además Tío, yo, yo Que manejo un coche alemán De estos Este Generalmente los motores Son más chicos Son, o sea, se cansan Se cansan en altas Sí, pero este es 5 cilindros Este tiene uno más que el tuyo Y tiene un turbote Mucho más grande que el tuyo Sí A su madre, güey Madres, güey Y el freno, güey El freno, cabrón Censúrame cuando digo eso Censúrame las groserías Mejor No, no quiero Te pongas pip Lo único que no quieren es Demasiadas groserías O sea, puedes decir groserías Pero no demasiadas No tantas Ok O sea, no podemos decir Pinches groserías O sea, puedes decir esta Porque ahorita no hemos dicho Casi ni una Sección cultural del Terzo Elemento Por favor, dense el Vamos, pues en la sección cultural Del Terzo Elemento Ya saben La palabra pinche Es el O sea, no es una grosería No es una grosería Sí, no, no En una cocina El pinche es el que ayuda al cocinero El pinche es el ayudante del cocinero Entonces, no No es una grosería Ahí está Ahí estás ¡Hala! ¿Qué tal? ¡Esto es brutal, güey! Sí, qué chingado, ¿verdad? Es una locura, cabrón O sea, ¿qué onda? Oye No, si es una máquina arranconera, eh Si es una máquina de arrancones Me cae de como madres ¡Ah! Sí me doy otra, eh ¿Otra? Sí me doy otra ¿Qué pasó, Jar? ¿Cómo es? La estoy pasando mal Como vieron Esa es la salsa que nos está haciendo sufrir Ay, cabrón A los cuatro Pequeño intermedio Después de un ratito con el tete Recomendada para los valientes Arroba a mexacar Suscríbanse Arroba a mexacar Suscríbanse Hashtag lloro pero me acuerdo Pégame pero no me dejes Güey, no mames, güey Miren, chavos Les voy a explicar El Mustang Güero pidió una salsa Del Buffalo Wild Wings Se llama Blazing En teoría es la más cabrona que hay Sí pica cabrón, eh No No pica cabrón Pica cabronsísimo Está hecha con habaneros Entonces para que vean que Sí nos gusta el picante El picante El picante Anda cabrón, güey No mames No mames Güey, se te olvida respirar, mamá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chavos Esa es lo que se le llama Tratarse bonito ¿Qué bueno? Nos venimos a dar una Una chaiñada Queda la barba bien pulsecita Gracias Ya saben Miren este güey Este güey tiene una barba Ahorita asquerosa Miren, parece como pelo público Pues para que ya Se la bajen así, ¿Ven? Chauquí, pí Chavos, pues ya Le tocó al Densel una chaiñada Vean nomás este desmadre Va a salir hecho un Corvette Vean nomás la tremenda chaiñada Nada más le falta la barbita Y van a ver Tremenda chaiñada Y vean al Mustang, güey, no más Vean nomás Es un hombre nuevo el señor Con un carrejillo para despertar No, bueno ¿El buen César? Este es para lo que uno estudia ¿Para qué estudias, güey? Para esto ¿Qué pasó, viewers? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Justo muy bien Quitando el grano que estás enfocando, güey Este... Todo muy bien Rock, rock and roll Rock Mira nomás, chavos Ya quedó del pelo el señor No, 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 no Anyway, ¿sabes qué me siento? ¿Está listo? Está listo este señor Damas y caballeros Niños y niñas de todas las edades Quiero presentarles A la joya Que hemos construido aquí en Terzo Elemento Lo que nos va a convertir en leyendas La cómica ¡Dense Martín, amigo! ¡Dense inventado! Vean nomás eso, chavos A ver, quédate quieto No me quieres Dame una sorpresa Si no me quieres Un nuevo tune Terzo Elemento lo saluda Muchachos, ya saben Si les gustó este video No olviden dejar su pulgar arriba Dejar un comentario positivo Compartirlo con todos sus amigos Y por cierto Siguiera mi amigo el Mustang Güero Si quieren que sucede Se jale padrísimo entre Lotus Y el TTRS Va a estar bueno Se pone esto cada vez mejor No olviden suscribirse Y picarle a la campanita Y nos vemos La siguiente semana, perros Tienes arrancones, ¿no? Estas les van a chingar a todos No, no, no Sí, sí, sí Ya, lo tienes que hacer Güey, cabrón El S3 de Arbizú No, no Por más que lo aventé Güey, por más que lo coloné Y lo traté mal, ¿eh? ¿Por qué no hice?